El próximo 13 de septiembre posiblemente van a entrar en semáforo amarillo lo mejor es que la reactivación económica podría ir en aumento de manera gradual ordenada y responsable Los municipios que van a pasar a semáforo amarillo son Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Bacalar Y Otompe Blanco Y para otros municipios que van por ese mismo camino son Isla Mujeres Disminuyó el 64% Cozumel el 57% Solidaridad el 50% Puerto Morelos el 49% Lázaro Cárdenas 49% Benito Juárez 41% Y Turón el 18% En el caso Otompe Blanco aunque se registró un ligero aumento el 9% alcanzó el color amarillo Con el semáforo en ámbar los cuatro municipios se van a reabrir muchas actividades como por ejemplo casinos con una ocupación del 50% con el 75% de los centros de trabajo el 70% en las áreas de ejercicio pero hay algunos que no van a abrir por ejemplo bares centros nocturnos discotecas centros de espectáculos y cantinas por eso es importante seguir cuidándonos y cumpliendo las medidas de sanidad no se le olvide usar corocas cuando esté en la calle soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!